¡Volvemos! Y aquí está el BIF, el mejor gol de la fecha, a ver... Muy bien, el empate a 1 a 1 de Cristal, cuando de repente no lo merecía, cuando el equipo sufría, apareció el Chorri Palacios, tras esta gran corría y gran asistencia de Fernando Pacheco, para marcar el 1 a 1, 5 goles en 5 fechas para el Chorri. Tiene 9 en el año, y le dio vida a Cristal con este golazo de cabeza. Merecía una celebración como esa también, la carne de exportación. El juvenil que destacó, Antonio Osorio, llamado a reemplazar a Germán Deniz, con lo que significa eso. Marcó el 1 a 0 de Universitario ante Melgar, tras esa asistencia notable de Alejandro Jóver. Muy bien, por Osorio, que se estrena como el 9 de la U, con gol. Y contra Melgar, contra el que era uno de los líderes del campeonato. El matador, el goleador, Carlos Neumann, de Sport Huancayo. Tiene 5 goles en 5 fechas. Igual que Cristian Palacios, que tiene 11 en el año. Aquí estamos viendo los goles que le marcó a Muni. Fueron 3. Y por supuesto también Cristian Palacios. Y tiene 9 en el año. Y que otra vez vemos el tanto que le dio vida a Cristal. El tanto que sirvió para la remontada rimense. Para el triunfo 3 a 2 sobre la Universidad César Vallejo. Que toca el carnicero. Aquí no hay dudas, aquí no hay dudas. Irven Ávila, que reclamaba falta. Y le va a dejar los toperoles. Armando Alfajeme, el reclamo de Carvallo. Y la tarjeta roja merecida. Nada que reclamar, Irven. Nada que reclamar. Ahí está. Agresión a las duchas. La carne quemada. Vamos al callao. ¡Penco! ¡No! De esta hubo varias en la fecha 5. Tuvo la oportunidad, Penco, de marcar para el cuadro rosado. La mandó por encima del travesaño. Y en este mismo partido... ¡Lavarte! ¡No! Estaba solo. ¿Qué pasó, Lavarte? Trató de colocarla. Trató de darle fuerza a ese remate con la cabeza. La pelota se fue por encima del travesaño también. Se perría el gol. El maestro parrillero. Jugador de la fecha, Fernando Pacheco. Una asistencia. Un gol. Clave en la remontada de Cristal. Terminó siendo la figura de esta fecha 5 del torneo clausura. Trae un poquito manchada su actuación por el autogol. Pero son cosas que pasan en el fútbol. Un error no borra los mil aciertos. Pacheco la hizo linda en Trujillo. Fue clave en el triunfo de Cristal. Y ha sido clave durante el proceso de Claudio Vivas.